Ay Andrés, un saludo para ustedes, para el equipo y para la audiencia. Día fresquito, como decíamos ayer, que nos tocó para recorrer la universidad. Hoy, como es costumbre, también hemos venido combinados. ¿Viste? Solemos hacer eso de venir combinados. No se prepara, pero pasa. No es que nos mandamos un mensaje a la noche con Juana y decimos Che, ¿qué te va a poner mañana Juana? Y voy de rojo, ah bueno dale, voy de... Coincidimos, creo que la mayoría de las veces coincidimos en los colores que elegimos para vestirnos. Pero bueno, Juancito, no es lo que nos convoca hoy a hablar de nuestra vestimenta, ¿no? Si no, actividades de nuestra universidad. Bueno, comentanos. Bien, se van a llevar a cabo las jornadas de administración que comienzan el día de hoy, miércoles primero de noviembre y van a continuar el jueves 2 de noviembre a partir de las 17 horas en ambos días. Esto se lleva a cabo en lo que es el 50 aniversario de administración, de la carrera de administración. Y nos encontramos en contacto con el licenciado Horacio Duret, quien es el director de la carrera de licenciatura en administración y es el coordinador de estas jornadas de administración, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Juan? Ayer, Lenia, Andrés. Buen día, buen día, un placer. Un gusto recibirlo a nuestro multimedia. Consultarle en primera instancia, bueno, ¿cuáles son las temáticas principales que se van a estar tocando tanto hoy miércoles como mañana jueves? Sí, como ustedes deben saber, se cumple en este año el 50 aniversario de creación de la carrera de la licenciatura en administración y de contador público, que comenzaron por el año 73, 1973, cuando era Universidad Provincial de La Rioja. La universidad comenzó con estas dos primeras carreras y después se fueron extendiendo al resto de la cantidad de carreras que tenemos actualmente. Y también se creó en ese año el Departamento de Ciencias Sociales, hoy llamado Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas. Entonces hemos estado desarrollando varias actividades académicas a lo largo del año, ya hemos desarrollado cuatro conferencias de debate y queríamos culminar entre hoy y mañana con una jornada de administración donde vamos a tener... Ah, se cortó, se me hace. Ahí está. ...cuatro exposiciones, siendo la primera en la del día de hoy Objetivos de Desarrollo Sostenible en Argentina y Colombia, Realidad o Ficción, que está a cargo de una magíster, Dalila Guerrero Velázquez, que viene de Colombia, que es egresada de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se recibió de contadora pública y después hizo la maestría en la Universidad de Broward International University. Bueno, para nosotros es un honor recibir a una colega colombiana que diserte y inaugure la jornada y después de un cofibrec vamos a tener una conferencia sobre transformación económica en el siglo XXI a cargo del licenciado en Economía Ariel Parmillani. Va a abrir la jornada del día de hoy el señor rector Daniel Quiroga y mañana vamos a continuar y vamos a desarrollar el tema de la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en los negocios a cargo del magíster Cristian Olote La Rosa. Posteriormente, a las 19 horas, vamos a hacer un homenaje a docentes y a graduados, docentes que por su trayectoria son de los docentes más antiguos que tenemos en la carrera que todavía siguen dando clases en nuestras carreras. Y después también queríamos homenajear a los primeros tres graduados de la carrera. Y para finalizar, vamos a dar otra conferencia sobre la burocracia y sus tendencias antidemocráticas a cargo del magíster Ignacio Guzmán. Este sería el programa para el día de hoy y de mañana. Bien, la verdad, muy interesante lo que nos cuenta. Destacamos que tenemos presencia internacional en lo que va a ser esta jornada. Consultarle también algo que me parece interesante. Desde Administración, ¿cuál es el público central al que buscan llegar a llegar estos mensajes de los 50 años de Administración? Bueno, fundamentalmente los alumnos de la carrera de Administración, recuerden ustedes que el primer y segundo año de las carreras de Administración, Contador Público y Licenciatura en Economía, los dos primeros años son comunes a las tres carreras y un ciclo básico común, donde se ve Administración I y Administración II. En ese ciclo básico. Y también dentro de las Tecnicaturas en Gestión y Administración Contable, que es carrera también del Departamento de Sociales, también tienen varias materias de Administración. Y también se dictan materias vinculadas con la Administración en el Departamento de Humanidades y en los Departamentos de Ciencias Aplicadas, y este mismo trabajo social. Es decir, que la Administración es una disciplina, le llamamos nosotros, universal, porque se aplica en todo tipo de organizaciones, públicas, privadas, conos y fines de lucro, razón por la cual los temas son transversales a todo tipo de actividad. Por eso que invitamos no solamente a alumnos de las carreras nuestras y a docentes de nuestras carreras, sino que también pretendemos que asistan como participantes, alumnos y docentes de otras carreras, que de una u otra manera están vinculados con la Administración. De igual forma, hemos también hecho invitaciones a distintas entidades empresarias, cámaras empresarias del medio. Bien, y bueno, también me resulta interesante, como usted nos dice, bueno, la Administración es algo transversal, algo que no solamente toca a quienes están estudiando Administración, sino a muchos ámbitos profesionales. También se puede considerar a la Administración como un tema no solamente para empresarios, para gente de Administración, sino también teniendo en cuenta, bueno, el periodo que estamos viviendo, un periodo por ahí de incertidumbre en cuanto a lo que es Economía y Administración. Es importante que la gente por ahí, que se yo, en sus casas, pueda hablar de Administración y pueda tenerlo en cuenta también. Seguramente. ¿Por qué? Acá te daría una pequeña diferenciación. En cualquier organización pública o privada, para crecer dentro de la estructura, para ir ascendiendo, le hace falta sí o sí conocimiento de Administración. Por ejemplo, un ingeniero que trabaja en una fábrica, un ingeniero electromecánico, puede estar a cargo del mantenimiento, pero como tiene un buen desempeño, lo puede nombrar el día de mañana, jefe del área de producción, o gerente. Y a medida que va ascendiendo, tiene mayores responsabilidades y va a tener que conducir y administrar mayor cantidad de personas y mayor cantidad de recursos, materiales, financieros. y no es casual de que los ingenieros sean uno de los principales estudiantes de Administración en las maestrías o en los posgrados de Administración. Es más fácil darle a un ingeniero en la cierta Administración que un administrador enseñar la Ingeniería. Si vamos a un médico, un médico se recibe en la Facultad de Medicina y con el tiempo pone su consultorio, después se junta con varios médicos más, ponen un policonsultorio y terminan con un sanatorio. Una parte del tiempo lo tienen que dedicar a administrar el sanatorio y dejar un poquito de lado la especialización médica que tienen. Porque es más fácil darle elementos de administración, volviendo al ejemplo, darle algunos elementos básicos de administración al administrador que no un administrador o un contador enseñarse medicina, ¿sí? Si bien es cierto que hay administradores y contadores en muchos sanatorios, en algunas cuestiones particulares, pero como gerente, como CEO, como número uno, por lo general tienen que ser los propios dueños, ¿sí? Entonces, ocurre lo mismo con un arquitecto o un ingeniero en las empresas constructoras. A medida que van a administrar mayor cantidad de recursos humanos, materiales, financieros, se dan cuenta que la universidad no los capacitó en materias de administración. Entonces, se dan cuenta por sí mismos la necesidad de formarse en materias administrativas. No es casual, por ejemplo, que las carreras de ingeniería tengan alguna materia de administración y también de economía, ¿sí? y desde el punto de vista de un empresario común que no tiene ningún título, no estudió en la universidad, es necesario fundamentalmente mejorar esa capacidad gerencial que le llamamos nosotros, que en el fondo es formación en temas de administración, porque normalmente los empresarios comienzan produciendo algo que, algún bien o prestando un servicio que lo han hecho con sus manos, pero después van creciendo y se pone en la empresita. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un soldador que trabaja muy bien también puede no ser una carpintería metálica, pero la carpintería metálica sabe mucho de soldar pero no de administración y por más que tenga quien lo asesore es necesario tener un conocimiento mínimo de la administración. Es decir, que para crecer como empresa, para crecer como profesional o ocupando algún cargo de responsabilidad en una organización privada o pública con seguridad que les va a hacer falta elementos de administración. Y más hoy, el licenciado en administración tiene una formación amplia en donde le permite hacer ciertos análisis de contexto o de medio ambiente en donde de acuerdo a las amenazas o a las oportunidades que ofrece el contexto ver cómo poder responder o armar sus propias estrategias sus propios objetivos teniendo en cuenta la fortaleza y la debilidad interna que tenga su organización. Es decir, que para analizar el contexto necesitamos entre otras cuestiones analizar también la cuestión económica que seguramente los licenciados en economía están mucho mejor formados para analizar la economía pero eso no significa que un licenciado en administración no tenga los conocimientos mínimos de economía para hacer un análisis de contexto. ¿Sí? ¿Qué quiero decirle con esto? Que la administración es una disciplina que tiene principios universales. ¿Sí? A pesar de que cada tipo de organización o sector tiene sus propias particularidades. ¿Esto es cierto? Como usted lo dice todo se va como encadenando o sea es necesario saber de economía es necesario saber de administración porque bueno en todo ámbito de la vida en todo trabajo uno tiene que estar atento a cómo va justamente administrando sus recursos qué es lo que puede hacer y bueno qué es lo que debe tener en cuenta. En cuanto ya para... Sí, sí, sí. Un ejemplo muy sencillo que solemos comenzar siempre cuando empezamos con administración uno el ama de casa el ama de casa ¿qué hace? Administra pero ella no dice ni menciona la palabra administración pero trata de cumplir los objetivos de él y de la familia administrando los recursos que tiene serán los ingresos de ella los ingresos que pueda apuntar el grupo familiar y para ello tiene que hacer tirar un presupuesto a lo largo del mes y hay que limpiar la casa cortar el pasto hacer algún arreglo y quién se encarga normalmente de todo eso y se encarga el ama de casa en general ¿no es cierto? Y el ama de casa administra y nadie le enseñó a administrar la casa sin embargo ese mismo principio que puede parecer muy sencillo ocurre lo mismo en las organizaciones que es cierto la administración tiene mucho de sentido común pero el sentido común tiene sus límites el sentido común es muy aplicable seguramente que sí la experiencia personal que uno tenga laboralmente seguramente que sirve pero la tercera pata del trípode es la formación en la administración o mejorar su capacidad gerencial ¿me explico? y esto va para todo tipo de gerente por ejemplo el obispo nunca se habrá sentido como administrador pero el obispo el párroco el representante de una fundación de un club como de la Coca-Cola necesitan administrarse ¿por qué? porque los los productos o servicios que prestan tienen que generar una determinada la salida del bien o el servicio un determinado ingreso que vuelve nuevamente ingresar a la empresa o a la organización para transformar todos los insumos en nueva producción de bienes y servicios y es necesario que siempre exista un superávit un excedente o una ganancia según se llama según sea el tipo de organización que hablemos pero si no no hay posibilidad de crecer ni de desarrollarse entonces esa es una es una mirada que sí o sí tiene la administración considerando las organizaciones como sistemas ¿sí? bien exactamente bueno realmente importante como usted nos dice porque bueno nos abarca a todos y todos tenemos que tener algo de conocimiento sobre el tema entonces reiteramos esto se va a estar realizando miércoles primero y jueves 2 de noviembre a las 17 horas como leemos ahí en el fray se va a estar llevando a cabo también en el anfiteatro 17 de octubre y la inscripción va a ser realizada por un formulario que es así así es también queríamos mencionar que no tiene ningún tipo de arancel y a los participantes van a recibir un certificado de asistencia ¿sí? bien perfecto perfecto le agradecemos la información le agradecemos el tiempo que nos ha prestado nuestro multimedia reiteramos es muy interesante y es muy necesario que se hagan estas actividades como le dice usted no solamente para el estudiante de administración sino para todos aquellos que tengan alguna empresa o para la vida misma así que bueno le agradecemos nuevamente por acercarse a nuestro multimedia y bueno deseamos que se lleve a cabo con todo el éxito esta jornada de administración bueno desde ya muchas gracias Juan a vos a Yeren y a Andrés a todo el equipo de la radio que siempre nos está difundiendo las actividades cada vez que realizamos alguna y conocemos del esfuerzo que hacen para ello así que nuevamente muchísimas gracias si desean entrevistar alguno de los disertantes previo o posterior a cada una de las reuniones con todo gusto a disposición bien perfecto muchas gracias hasta luego bueno gracias a ustedes buen día que tenga buen día ahí escuchamos al licenciado Horacio Duret decíamos director de la carrera de licenciatura en administración y coordinador de las jornadas de administración reiteramos si la fecha miércoles primero y jueves jueves dos arranca hoy si continúa mañana diecisiete horas y el tema de la inscripción Juan tengo una consulta ¿se hace previamente o la puedes hacer digamos ya ingresando a la actividad? bien ya se nos está mostrando lo que es el formulario de inscripción bien pero también queremos que te podés acercar ya directamente al anfiteatro diecisiete de octubre que es donde se van a estar llevando a cabo las actividades así que ahí puedes llegar y también puedes hacer tu acreditación ahí en el lugar perfecto entonces bueno como siempre toda la información la van a encontrar en minutos nada más en nuestro multimedia unlar punto ar a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal de youtube unlar tv bueno actividades que se van desarrollando arrancando este mes de noviembre en nuestra universidad nacional de la rioja todavía bueno queda mucho aunque no parezca que ya se termine el año todavía queda mucha actividad en nuestra casa de altos estudios gracias juancito gracias a ustedes será hasta mañana hasta mañana entonces nosotros nos estamos yendo bueno a ver antes de irme me parece importante pasar esta esta información y tiene que ver con el reempadronamiento de datos personales para jubilados de la administración pública si bien bueno están citando con carácter de urgente esto es el ministerio de educación principalmente si a ver el informe indica lo siguiente lo citamos con carácter urgente y obligatorio a todo el personal jubilado de la administración pública que actualmente estén percibiendo el adicional jubilatorio provincial al reempadronamiento de datos personales de a los fines bueno de hacer el reclamo correspondiente por la falta de cobro del refuerzo de 37.000 pesos otorgado mediante decreto bueno 532 barra 2022 788 barra 2022 etcétera etcétera de ANSES quienes bueno se jubilaron mediante la ley 24.241 fecha límite hasta el próximo 3 de noviembre o sea no te queda mucho tiempo si en nuestro departamento pueden dirigirse a la oficina del área de gestión previsional que está ubicada en la planta alta del palacio municipal en el horario de 9 a 12 30 horas bien no pensé que lo estaba lo confundí con la convocatoria los pases a planta que se dieron en el ministerio de educación que ya lo vienen haciendo hace como dos semanas que vienen pidiendo por favor que vayan a dejar la documentación con el trámite que tienen que presentar el decreto con la documentación que se les exige acérquense por la administración del ministerio de educación que le van a indicar bien como es el trámite pero ya lo están pidiendo hace como dos semanas es esto cuando a los que pasaron a planta dentro del ministerio de educación de la provincia bien perfecto seguramente bueno ya mañana vamos a ir reiterando esta información las chicas a la tarde también como para que lo tengan en cuenta pero bueno nos parecía importante comentarlo antes de despedirnos nos vamos agradecemos el trabajo de todo el equipo Jaime Fernández en la puesta del aire y musicalización Jaime sabes que creo un mate creo un mate no ya no tengo mate pero sabes que vas a comer hoy o no te dijeron nada todavía y me imagino que una polentita ¿Cómo sabes cocinar Jaime vos cocinás? no nada no cocinás sos como Rafa sos como Rafa así con una se te quema la polenta no no dice él que si sabe cocinar pero él no cocina bien ok de vez en cuando a la noche ponele cuando te pinta comer asaditos sos de hacer asado más o menos no lo veo muy seguro en ninguna de sus respuestas no 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 está bien está bien porque